todo lo que vemos oímos y hablamos determina lo que habrá en nuestro corazón en proverbios 4 23 dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida muchas veces nos sentimos contentos y tranquilos porque podemos ver lo que se nos da la gana porque podemos ocultarnos y ni el esposo ni la esposa ni los hijos ni los padres pueden ver lo que vemos o nos sentimos muy maduros como para ver cualquier cosa sin darnos cuenta que si vemos cosas malas lo único que estamos haciendo es llenar nuestra mente y nuestro corazón de basura y de oscuridad cuánta morbosidad por ver cosas malas basta un clic para llenar tu corazón de basura y de pecado y la paga del pecado es muerte condenación eterna y consecuencias amargas en esta vida si llenamos nuestra mente y nuestro corazón de violencia asesinatos todo tipo de inmoralidad sexual como la pornografía el adulterio la fornicación las pasiones vergonzosas la homosexualidad maldades espiritismo brujería hechicería suicidios odio mentira robo todo eso que causa al ser humano curiosidad pero que es malo que no edifica lo que hace es que llena nuestro corazón de esa basura y producirá basura y pecado por eso jesucristo habló solemnemente acerca del cuidado que debemos tener en lucas 11 34 al 36 dice la lámpara del cuerpo es el ojo cuando tu ojo es bueno también todo tu cuerpo estará lleno de luz pero cuando tu ojo es maligno también tu cuerpo está en tinieblas mira pues no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas así que si todo tu cuerpo está lleno de luz no teniendo parte alguna de tinieblas será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor si tan solo entendiéramos que estar viendo cosas malas es como estar tomando veneno para nosotros mismos te daña cuídate sé sabio seamos sabios es tiempo de que comencemos cada uno a cuidar lo que vemos a renunciar a todo aquello que es mal alimento a nuestro corazón es tan importante para dios esto que en isaías 33 del 15 en adelante puedes ver grandes promesas para las personas que han determinado agradar a dios entre las cuales están pues que cierran sus ojos leamos dice el que cierra sus ojos para no ver cosa mala este habitará en las alturas fortaleza de rocas será su lugar de refugio se le dará su pan y sus aguas serán seguras tus ojos verán al rey en su hermosura verán la tierra que está lejos veamos que hay bendición para esta vida y bendición para la eternidad veremos a dios cara a cara y estaremos con él por la eternidad será que vale la pena cerrar los ojos a cosas malas claro que sí no importa tu edad seas un pequeño niño o seas un ancianito seas un adolescente o seas un adulto cuídate cuidemos nuestro corazón porque si vemos basura terminaremos viviendo en ella